¡Suscríbete al canal! Si hay algún problema que se trabe o algo es porque hoy estoy transmitiendo desde mi humilde hogar Pero ¿Cuáles son mis modales? Buenos días chicos, muy muy buenos días a todos Y pues, que bueno que nos están acompañando en otra transmisión de lo que es Estas Bañadas con Morán Para los que vienen por primera vez es un programa para hablar de videojuegos El ámbito de los videojuegos noticias acerca de todo lo que pasó en la noche Mientras estábamos dormidos O de noticias que se les hayan pasado En algunos de estos días Entonces Si hay algo que ustedes ya supieron Porque se mantuvieron despertos muy noche O porque si lo vieron Pues bueno, lo siento, lo siento mucho Pero lo vamos a volver a escuchar Ahí Gusteran Dice que está en el examen Lástima no nos podrá acompañar hoy Pero bueno chicos Yo les dejo mis contactos de Twitter y Facebook Que en Twitter me encuentran como Arroba Sodac Latino Y en Facebook me encuentran como Facebook.com Llevan al Sodac Games Si no Búsquenme como Sodac Así como ZODAK Y lo más probable es que también me encuentren por ahí En el buscador En el buscador de Facebook Y bueno Muy muy buenos días A todos los que están aquí Ahí veo a Mindfreak LOL Gracias de verdad Muchas gracias por acompañarnos Y bueno Vamos a comenzar Noticias Noticias relevantes Bueno Ahora que está de moda Todo lo que es Destiny Vamos a tomar una noticia De ellos también Por qué no Y es Que Durante este mes De septiembre Va a estar realizando Diferentes eventos Del 12 al 14 De De septiembre Para aquellos que lo tienen Ya sea En Xbox o en Play O en Play 3 Entonces Para aquellos que lo tengan Va a haber un evento Que va a estar realizando Del 12 al 14 De septiembre El cual se va a llamar Salvage O En español Vendría algo Siendo así como Rescatar Resguardar Salvar Y va a ser Un nuevo Un evento De 3 contra 3 Donde vas a tener Que Rescatar Unas reliquias Y obviamente Estar Este Eliminando Tus rivales Entonces Ese es el primero De los eventos El cual Los cuales ya están Anunciados Aquellos que tengan Destiny Ya deberían de saber Y si no pues Pongas las pilas Muchachos Muchachos Para que Entren a esos eventos El segundo El segundo evento Es un evento Llamado Vault of Glass Que es Algo así como Baúl de cristal Caja de cristal Bodega de cristal El cual va a ser Una raid Que se va a lanzar El 16 de septiembre Y es para nivel 26 La descripción Viene Les voy a leer Literalmente la descripción Del evento Que es No one knows What lies Within the vault of glass Only that Beyond Its gates You will face Your greatest challenge yet Más que nada Se ha de referir A Que es Un evento PVE Y que van a tener Que estar Van a tener Que estar Enfrentando Nuevos desafíos Esperemos Sea bastante De activo Para aquellos Que tienen Este Tan famoso Ya título Que es Destiny Y bueno Les repito El día Es El día Es El 16 De septiembre Y tenemos Y tenemos Dos eventos Más Dos eventos Más Que se van a estar Realizando Sin embargo Están todavía Muy muy Ambiguos Uno es Combined arms Que es como Brazos combinados Y la descripción Y la descripción Solo viene Pilot The Machines Of War Que es Pilotea Las máquinas De guerra Es como La verdad Se infiere Que es PVP Esperamos Que sea PVP Y el último Evento Es Queens Rat Que no sé Por qué Siempre que leo Queens De reinas En En un videojuego Siempre me imagino Una araña Reina No sé por qué Pero siempre se me viene A la mente Una araña Tal vez por la Reina araña Del Diablo 3 Pero Últimamente se viene Mucho a la mente Lo que es una araña Y La descripción Es Accept Head Orders Settle All Scores Que es Acepta sus órdenes Y Ajusta Ajusta Cuentas Entonces Es Muy Muy Ambiguo La verdad Parecería Que es PVP Digo PVE Saludos Ahí a Exploit Que nos está acompañando También Muchas gracias Parecería que es PVE Es un evento PVE Pero Estos dos Todavía no tienen fecha Entonces Habría que saber un poco más Para ver si Los desarrolladores O los mismos jugadores Encuentran Más información Acerca de estos eventos Que se van a estar realizando En septiembre Y bueno Traeremos Esperamos Más noticias Más adelante Porque la verdad El juego Se ha convertido En un ¿Cómo decirlo? En un cataclismo En un cataclismo En un cataclismo mundial Ya que ahorita Hay muy pocas personas Que No sepan De qué se está hablando Cuando hablan de Destiny O de O que no ubiquen el juego Si Si conocen un poco De lo que es Xbox O Play 4 De verdad Se ha convertido Ya en un Movimiento mundial Twitch está Infestado Ya Ya Y Hoy estaba Estaba leyendo Que hay Un stream de 24 horas De De Destiny Que es para Juntar fondos Para la calidad Y Pues bueno Está bien Digo Que se busquen Esas maneras De sacar provecho A este evento Tan 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 brutal Que se ha Desatado Sobre El mundo gamer Pero bueno Pasemos Pasemos A Otro Tema Que Es Ay Dios Ah No sé si sea Bueno o Malo Vamos a darle Aquí un trago Al café A ver si no me quemo Espero que no Ah Un poco Un poco Pero bueno Esto no sé si sea Bueno o malo Porque Aún no me ha dormido Exploit Siempre 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 Es aquí En vivo Pero bienvenido Esperamos La música Te arrolle un poco Para que puedas Conciler el sueño No se escuches De fondo Esperamos Tengas algún celular O un iPad O algo así Para poderlo Hacer Sin tener que estar En tu ordenador En tu computadora Pero bueno Segundo tema Ay chicos Bueno ¿Se recuerdan Bueno Recuerdan Esa Esa Época Del Guitar Hero Y que después Salió el Rock Band Y es como Ah ya puedes Tocar la guitarra Y la batería Y cantar Y es como Ah que padre Y luego salió El DJ Hero Y luego salió El Bueno de batería Nunca salió Pero bueno Y creo que salió Uno de teclado O algo así El punto es Para todos aquellos Que les gusta Este tipo de juegos Va a salir Ahora uno Específicamente Enfocado En lo que es Cantar Activision Lo Anunció Hace poco Y es como De hecho Lo anunció Hace dos días Y fue así Como Bueno Ah Si Fíjate Como te explico Pero bueno No sé Para aquellas personas Que les gusta Cantar Y les gusta Ir a karaokes Y todo eso Creo que sería Una buena opción Sin embargo No estoy tan convencido ¿Por qué? Porque cuando Una persona Va a un karaoke Lo que va Es por el ambiente Y por El cotorreo Y por Salir Generalmente Entonces No sé Qué tan efectivo Vaya a ser Este Nuevo juego Pero bueno Si Si llega A hacerlo Pues Está bien Está bien Ya tendremos Que verlo Para juzgar Si no Si no nos Atrae El modo De juego Esperemos Las animaciones O El estilo Visual Que tenga Sea muy Atractivo O al menos Las canciones Sean lo suficientemente Buenas Como para decir Bueno Estas no las tengo En el karaoke Estaría Estaría padre Tener alguna Alguna Que otra Relacionada Con el gaming Pero Ya veremos Ya veremos Y bueno Sigamos Con el tema El 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 juego Según yo Hasta ahorita No tiene No tiene Un nombre Ah no Si se llama The Voice Es la voz Se llama The Voice Entonces Pues bueno Para que lo tengan Ahí en mente Si les gusta Cantar Esa es una Muy muy buena Opción Para todos Ustedes Como no Pero sigamos Sigamos Yo no voy A abarcar Mucho el tema A menos Que ustedes Me digan Donde está Loki Dice Pegaso Pegasero Loki Muy probablemente Esté dormido O este No Si muy probablemente Esté dormido Digo Son las 7 De la mañana Estoy casi seguro De que se desveló Por lo cual Debería estar dormido Pero no se preocupen Yo creo que Los acompañarán En la tarde En algún stream De ese casual O de los que Deberían estar Transmitiendo Pero Yo estoy seguro Que los va A acompañar En la tarde No se apure Este es un programa Mañanero De discusión De que fue Lo que sucedió En las En la noche Relacionado al tema Con los videojuegos O en estos días Pero bueno Sigamos Con lo que Nos compete Chicos Muchas gracias Por estar aquí Pegaso Se fue a dormir Con Javi Abrazadito Dice por ahí Pues quien sabe A lo mejor si Está haciendo mucho frío Muchachos Ustedes Comprendan Digo Hay que ser Comprensivos Que pasó con Yoga Y Sean Cuando Yoga Estaba muriendo Pues ahí Lo tuvo que abrazar De modo Es como Si no Si no lo abrazo Se muere Es que Entiendan Chicos Que hay Hay Necesidades Hay momentos En los cuales Va a ser necesario Un abrazo De un hombre Bueno Al menos Para Javi Quien sabe Yo Yo muero Congelado Pero Bueno Cada quien Cada quien Tal vez Lo está calentando Con su cosmos Quien sabe O ahora Si le dice No se No se Pero bueno Como eso Lo van a ver Tal vez Después en youtube Tal vez Espero Espero nunca lo vean Pero bueno Buenas noticias Para los Portadores De El nintendo 3ds Muy muy Buenas noticias Ya que nintendo Va a estar Regalando Un juego Extra Aquellos Que compraron Ya sea El pokemon Omega El pokemon Alpha El omega rubia El alfa zafiro O el super smash brothers Para tds Esto Solamente En europa Pues Desafortunadamente Para nosotros Esta Oferta La está realizando Lo que es Nintendo Europe Nintendo europa Así que No nos va a tocar Nada de esto Y aun así Aquellos que vivan En europa Que ahorita No creo que Tengamos a alguien No creo que tengamos A alguien De europa Pero Aun así Tienes que tener Varios Cumplir varios requisitos Por ahí dice Pegaso Hicieron O si Claro Tal vez Pasen La película De seis Ella Ojalá Ojalá Pueda Yo creo que si Yo creo que si Es una película Que vale la pena Digo Independientemente Si esta chafa O no Es parte De nuestra infancia No puedo decir Nada porque Hasta ahorita He tratado De spoilearme Lo menos posible Pero ojalá Sea posible Que yo pueda Ir y comprar Un boletillo Para poder A ver esa película No porque Espere que sea buena O mala Simplemente porque Es parte de mi infancia Yo creo que Y creo que es Como lo ven Los que les hacen Es como Bueno no importa Como la hagamos De todas maneras Van a ir Y es como Si pero Es fuerte De un poquito Compadre Para hacerla bien Solo soy A Adrián A Mindfreak Que también Nos están acompañando Muchísimas gracias Pero si Yo creo que si Y bueno Les decía Aún Aún Viviendo En Europa Y habiendo Comprado Estos tres juegos Que son El Pokémon Omega Rubia El Pokémon Alpha Zafiro Y el Super Smash Para 3DS Tienes que Tener Ciertos Cumplir Estos requerimientos Pero Los juegos Que se te van A ofrecer Van a ser El Monster Hunter 3 Ultimate El A Link Between Worlds De Zelda El Yoshi's New Island El Kirby Triple Deluxe El Mario Golf El Mario Party Y el Pokémon Art Academy Yo creo Que todo el mundo Se va a ir A Link Between Worlds A menos Que ya lo tengan Que voy Probablemente Si compras El Pokémon O el Super Smash Ya lo tienes Pero Pues bueno Les puede Faltar uno A menos que Ya hayan comprado Todos Ya le mandas Un correo Una carta A Nintendo Diciendo Oye ya tengo Todos Que onda Dame uno más Esperamos No sea el caso De nadie Porque para que Nintendo Regale algo Ah Está canijo Está canijo ¿Cuál película? La película Que va a salir Del Santuario ¿Cómo no? Chicos Chicos Ahorita hablamos De eso Si quieren Si no lo quieren Investigar Y ahorita les digo Ahorita lo podemos Como tema ¿Cómo no? Pero bueno Los requerimientos Para tener O reclamar Tu juego Para aquellos que Por algún motivo No estén Sintonizados Desde Europa Viendo desde Europa Es que Debes de registrar Tu 3DS Tu 3DS XL O tu 2DS En Club Nintendo Entre lo que es El septiembre 11 Y enero 12 ¿Qué significa esto? Que tienes que Comprarte Una vez O Tienes que registrarlo En esos días Porque aparentemente Todo el mundo Llega y no registra Y tienes que registrar Uno de los 3 juegos Anteriormente mencionados El Smash O los Pokémon Entre octubre 3 Y enero 12 Y si compraste Y si compraste Algunos de los juegos Por la tienda virtual Tienes que llenar Una encuesta Para que no Pues para Seguir el procedimiento Vaya Después de Que se finalice Todo El periodo 12 Deberás Recibir tu juego Sin ningún Ningún problema Obviamente Por la tienda De De Nintendo Ahora ¿A quiénes de ustedes Chicos Les gusta Lo que es Dragon Age? El Dragon Age 2 Para ser Más específicos Pues bueno Si alguno de ustedes Si alguno de ustedes Les gusta El Dragon Age Les traigo Buenas noticias ¿Qué sucede? Bueno No sé Si estén familiarizados Con lo que es El Freakout Friday Que estaba dejando Origin Yo creo Un poco Para competir Con los descuentos Todos brutales Que tiene Steam Pues bueno Este Este viernes De código gratis Le tocó A lo que es Dragon Age 2 Sinceramente Yo tengo Un ¿Cómo decirlo? Un Setimitos Encontrados Con lo que es Dragon Age Porque jugué Jugué uno Y fue como Tantas decisiones Que hacer Y el punto es Que Está bien Que en los juegos Te den Cierta Libertad De poder De poder Decidir Que es lo que quieres hacer Está bien Está bien Porque nunca está mal Tener cierta libertad Pero Dragon Age Te da demasiada libertad Literalmente Te da Todo es Ya no es un juego Es como Es un juego De opciones Ya no es Casi casi Un RPG Simplemente Decide 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 Y es como Oye Oye Tranquilo viejo Está bien Que me des La oportunidad De Decidir Pero Algo de cambiar La canción Porque Luego me Estaría bastante Está bien Que puedas Decidir Pero No todo Es como Todo afecta Y no es como Que Porque hay juegos No sé si ustedes No sé si saben Pero hay juegos En los que es un Efecto placebo En realidad No cambia nada En la historia No cambia nada En el flujo Del juego Pero el hecho De que te hagan Recibir Y que hay Ciertas Tales O cuales Cosas Atrae a los jugadores Pero Dragon Age Definitivamente Es Un mundo De posibilidades Y cada una De las decisiones Que tomas Afectan Entonces Son demasiadas Son demasiadas Para mi Fueron demasiadas Y fue así Como que Ah ok Lo jugué una vez Y después Bueno Tengo demasiadas Decisiones Que tomar en mi vida Como para que el juego También sea una de ellas Pero bueno Independientemente Es un muy buen juego Si les gustan mucho Los juegos con historia Lore Y vaya La toma de decisiones Se los recomiendo Se los recomiendo Yo no soy del Del tipo De la toma de decisiones Tan brutal Pero me gustó Tanto en gráficos Como en lo que era La historia Entonces Para todos aquellos Free Free Code Friday Pueden entrar a Twitter Y buscar Lo que es O Arroba Origin Insider O busquen la página De Origin Y uno de sus tweets Tiene que decir Free Code Friday Y Dragon Age Lo único que tienen que hacer Para ser aptos A la rifa Que estamos dejando Es Seguir A Origin Estar siguiendo Origin Y darle retweet Al Al tweet De Free Code Friday Y a las Once y media De la noche Más o menos Unas Vendría siendo Aquí A la No A las Diez de la noche Estarán Entregando Los códigos Así que Mucha suerte Chicos Si les gusta O no Es un código Gratis Muchachos Es un código Gratis ¿Por qué no? Así que Bueno Ahí está La información Les recuerdo Lo encuentran En Twitter Como Origin Insider Arroba Origin Insider O Búsquenlos Como Origin Y Busquen El post De hace Seis horas Lo subieron Más o menos A medianoche De Free Code Friday Ojalá Ojalá Les sirva Y si alguno Gana Mándenme Un screenshot Con Ya gané Ja 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 Ya Ya valiste Pero bueno Hablando De promociones Chicos Y de regalos Esto es un regalo Pero es Es Casi Casi Un regalo Y aquellos Que no sepan No sé Por qué Pero Si conocen La plataforma De Steam Y les gustan Juegos Como Resident Evil Como lo que es Devil May Cry Como lo que es Death Rising Lost Planet Y Street Fighter Bueno Muy buenas noticias Para ustedes Chicos Va a haber Descuentos Desde 50 Hasta 80% De descuento En los Títulos De Capcom En Steam 50 80% De descuento Es Muchísimo Le dar 50% De descuento Es Ya ya Yo les recomiendo Aquellos Que no lo tengan Y bueno Que sea La misma Situación Que yo Yo jugué Resident Evil 4 Y del 5 De adelante Ya no supe Nada Así No pude jugarlo No pude jugarlo Mi Xbox Se Jodió Ya no pude Comprar otro Y el Play Y todo Pasó mucho tiempo Entonces No pude Ya darle Seguimiento Pero Pero Hay un paquete Que se llama Zombie Pack El cual incluye El Resident Evil 5 El Revelations Y el Death Rising 2 Que está Alrededor De 400 pesos Lo cual A mi se me hace Muy muy barato Digo Uno pierde Esa esencia De tener El juego Físico Pero Pero bueno Sigue siendo Un muy buen título Que se debe Adquirir Al menos Si te gusta Resident Evil Yo les recomiendo Este paquete Más El Resident Evil 6 La verdad No les recomiendo Comprar los paquetes Si solo van a ir Por la historia Si tienen más Amigos Compañeros Que jueguen Si se los recomiendo Para que jueguen El modo Predador O el modo Supervivencia Y toda esa onda Si no No se vayan Simplemente porque Está muy barato Porque Se van a comprar Todo Y se les va a acabar El dinero Entonces Yo les recomiendo Que compren El Zombie Pack Si les faltó Resident Evil 6 Comprenlo solito Y si les falta Algún otro Comprenlo solito Porque Vean muy bien Que es lo que Incluyen Los paquetes Que dice Complete Pack Porque muchas veces Son cosas Que ni nos interesan La verdad Yo no compré El Complete Pack De Resident Evil 6 Porque no me interesa El modo Predador Ni ese tipo de modos La verdad Yo solo quiero saber Ver la historia Por lo cual Solo me compré Los basiquitos La verdad Me vi muy tentado Comprar el Resident Evil 4 Pero ese ya lo tengo Entonces Para que gastar En algo que ya tengo Sin importar Si es de Play Xbox O Gamecube Entonces no voy a caer Casi caigo Pero no voy a caer No esta vez Not today Pero bueno Esos son El descuento de Capcom Pueden checar A verlo ahí No es secreto Para nadie Si tienen Steam Directamente desde Steam Que ya deberían de saber Ah Los toques Si 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 no tienen Steam Pues pueden entrar A Steam Community O es Store.steampowered.com O simplemente Pónganle en Google O en Google Como lo quieran decir Steam Y ahí lo encuentran Pero bueno Nosotros vamos a Seguir Con lo que es Una noticia Para aquellos Que tienen Play 4 Y hablándolo Otra vez De lo que eran Las guerras Entre Playstation Y Xbox 360 Pues bueno Aquellos que tienen Play 4 Pueden sentirse Victoriosos Victoriosos Creo yo Porque Lleva 8 meses Ganando Ventas Al menos Al menos En Estados Unidos A lo que es El Xbox One Play 4 Lleva ya 8 meses A la cabeza Y no se ve Como que vaya A cambiar Eso Y el detalle Que me encantó Aquí Que me encantó Es que Uno de los juegos Por los cuales Está arrasando Está arrasando Play Playstation 4 A Xbox One Es El Diablo 3 Reaper of Souls Y ustedes dirán Pero Pero por qué Pero Pero por qué Está arrasando Si Si ambos Si el juego Está para Ambas plataformas Es bueno Diablo 3 Reaper of Souls Es un juego Que está hecho Para explotar Los gráficos Yo creo Que ese Es el fuerte Entonces Están aprovechando Muchísimo más Los gráficos En Play En Play 4 Que Que en Xbox Así que Están arrasando Con las ventas Y hay otro juego Que es como El Madden El de NFL Pero La verdad Yo no tengo idea De cuánto se venda Solo sé que se producen Es más A cual si fueran Cualquier producto Chino Cada año Hay uno O dos Por año Entonces No tengo idea De si el Madden Afecta muchísimo Pero El Diablo 3 Reaper of Souls Se vendió Y sus ventas Más fuertes Fueron en Play 4 Y no en Play 3 La verdad Yo lo compré Para computadora A mí A mí no me estafan Y quería comprarlo Solo por el contenido extra Que te lo daban Pero Casi seguro Te lo dan solo En tu cuenta De En tu cuenta De 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 Play De Playstation O de Xbox Entonces No conviene A mí no me conviene Para nada Es un objeto De colección Sí Pero La verdad Siento un poco De tradición Al haberse salido De lo que era Lo que era La PC Por lo cual Decidí no comprarlo Además De que No habría podido Disfrutar También del juego Ya que Mi Playstation Está teniendo problemas Pero bueno Cosas que pasan De la vida Entonces Aquellos que tienen Un Playstation 4 Siéntanse Victoriosos Pasando A otras noticias Para aquellos Que tienen Titanfall Bueno Van A tener Un Nuevo mapa Que es El Robotic Research En el cual Van a poder jugar Y va a ser Como siempre Contenido descargable Así que Vayan Vayan por ahí Ahorrando Y va a ser Un mapa Que va a ser Para Xbox One Y para PC Primero Así que Aquellos que lo tienen Para 360 Tendrán que esperar Un poco más Y el segundo Pack de contenido Descargable Estará El 31 de Julio Con 3 Dos mapas Así que Esperen un buen rato Chicos Un muy 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 Buen rato Y Los de Xbox 360 Esperen Un Poco Más Aparte De ese Buen rato Que van a tener Que esperar Pero bueno Como nosotros Somos pobres Y no tenemos Titanfall O bueno Acaso el video No lo tiene Royal Machines Equip Call And drink coffee Si, claro que si Yo me doy Una Tomada de café Se quitó el collar Es que Ahorita temprano No me lo pongo Porque No he llegado A la oficina Así que No No me puedo hacer El collar Recuerde Es que El collar Es para que No salga De la oficina A horas Que no son De trabajo Debo de pasar Mi horario Normal Laboral De 14 horas Allá adentro Y el collar Es para evitar Que salga Entonces Mientras No está En la oficina No tengo El collar Así que No hay toques No hay toques Pero bueno Sigamos chicos Sigamos No está Ya me he perdido Nos quedamos Oh Cierto 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 Para aquellos Que ubican El Dying Light Que es El Juego De zombies De mundo abierto Es como DC Por así decirlo Va a ser Lanzado Antes de lo esperado Y esto es una Muy buena noticia Ahorita Ahorita se van a reír Pero es una Muy buena noticia Porque El juego De ser Lanzado Eh De ser estimado Que se iba a lanzar En febrero En febrero En alguna fecha De febrero Del 2015 Ya tiene fecha Y va a ser En Enero 27 En Norteamérica 28 en Australia Y en En Europa Va a ser Lanzado El 30 De enero Y es como Iba a ser lanzado En febrero Y la gran noticia Es que va a ser lanzado En los últimos Tres días De enero Pues si Si es una Una gran noticia Porque Cuando Hemos escuchado Al menos yo Es muy extraño Escuchar Que un juego Cambia de fecha Para bien Generalmente Lo que hacemos Eh Lo que hacen Las compañías Es bueno Ah Fíjense Y recuerda Que les habíamos Dicho Que íbamos a lanzar Este juego En verano Ah Pues va a salir Hasta Verano Pero del otro año Es como No porque Digo El juego No es No es Tan Tan Eh Esperado No es Un juego Que Todos digan Ah si Ya Ya se cual es Ya se de cual Me están hablando De hecho Estoy casi seguro De que ya se les fue El nombre Del juego Pero es Daylight Daylight Que es Luz muriendo Suena 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 Bastante bien Digo Un juego De zombies De mundo abierto Como los que Los que ya Han estado Soñando Como DayZ Son bastante Bastante Interactivos Y La verdad La noticia No es Tanto del juego Sino el hecho De que La compañía Haya decidido Lanzarlo antes Es muy Muy extraño Escuchar Que se adelanta las fechas que bueno que bueno la verdad esperemos poder tener más noticias así de los juegos que tanto nos gustan y que tanto seguimos y dejar de recibir esas malas noticias de que se va a atrasar se pospuso o la peor de todas se canceló como le pasó al starcraft ghost qué triste pero bueno el juego dying light chequenlo la verdad va a salir para xbox 360 xbox one play 3 play 4 computadora así que no hay excusa por la cual no no lo puedan obtener o no puede echarle un ojo para considerarlo entre sus posibles compras del siguiente año además va a ser de los primeros lanzamientos del año así que chicos póngase ahí muy bien las las pilas para para ver bien y no se gasta el dinero mucho navidad porque los descuentos en navidad están están pesados la verdad está empezado si a veces uno compra cosas que ni siquiera si quiere quiere comprar ni siquiera le interesa pero es como a bueno no lo tengo así que chicos muy muy truchas con lo que compran de navidad y esténse muy pendientes de los juegos que vienen el siguiente año porque estoy seguro de que más de uno les debe de llamar la atención y bueno siguiendo 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 con los temas vamos a dejar a lado el dying light para aquellos que preguntaban la nueva película de 6 6 a estas funciones de verdad me causan conflicto porque como hablan tanto simplemente me distraigo pero bueno la nueva película de 6 6 ya se supone va a estar ya saliendo en cines de hecho creo que va a estar en México ya este año déjenme nada más checar según yo era iba a salir en cinemex los caballeros del zodiaco la leyenda del santuario no 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 para obteniendo mi ubicación bueno en lo que cinemex trata de hackear mi computadora y descubrir dónde estoy ubicado para robar información o mandar una camioneta que me golpee con con agentes enmascarados les comento es una película que no es la animación tradicional la película va a ser en 3d y el trailer la verdad promete mucho sin embargo los trajes siguen sin convencerme siguen sin convencerme de todo pero bueno quien sabe quien sabe ya que aquí no pudo obtener mi dirección cinemex porque tiene una plataforma muy muy chafa vamos a ponerle que estamos en guadalajara y vamos a ponerle nuestro cine que sería ok muy bien para todos aquellos que quieran ir a ver la película dura 93 minutos va a salir este año o ya salió este año el jueves 25 es el estreno de la película y que yo sepa va a poder verla en cinemex no estoy seguro de va a salir de si va a salir en el cine polis o en mm cinemas o el dios no se llaman los otros no sé el cinema de acá de tu ciudad del del cinema del pueblito el el clásico que era cada cariñoso que ya te platicaba esa señora que te vende las palomitas no sé si de esos vaya a salir ojalá sí ojalá sí pero en cinemex en la cadena de cine cinemex en méxico va a estar va a estar presente desde el día de jueves 25 yo espero sea medianoche porque los estrenos siempre son en viernes así que aquellos que quieran revivir un poco su infancia y arruinarla tal vez porque no sabemos cómo va a estar la película vayan al 25 si quieren saber si quieren saber si la va si van a arruinar su infancia o no manden a alguno de sus amigos para que la vea primero o si alguien ya ubica algún amigo de que ves que que va a ir es como así a vas a ir más al proceso no 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 y después la pregunta cómo le fue para qué para que no se lleven un mal sabor de bocas en especial si les afecta mucho este tipo de continuaciones que hacen este tipo de secuelas no remakes por así decir lo que hacen estén muy muy al pendientes porque la verdad transformers es un no 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 tengo pesadillas con las osuras ninjas ni siquiera me acerqué pesadillas horribles pero bueno a lo mejor este no es el caso y al igual que la serie de películas que he estado sacando de Evangelion salvan y nos regresan una vez más a lo que es nuestra infancia y no nos llevamos una decepción la de Dragon Ball también estuvo bastante bien a mi punto de vista digo, obviamente esperaba muchísimo más pero es una muy buena película, digo, es otra película, no es como de que es la película chafa de Dragon Ball no, simplemente es está bien a continuación, no hay ningún problema no me siento decepcionado la verdad para nada de la película de Dragon Ball y espero sea el mismo caso con los caminos del Zodíaco sin embargo me preocupa mucho el hecho de que sea 3D bastante y yo creo que las voces van a jugar un papel esencial en que nos identifiquemos mucho con la película y que revivamos nuestra infancia ya que si perdemos el 2D y la animación que teníamos la animación que había manejado que se había manejado definitivamente la voz es lo que nos puede volver a atrapar porque si les cambiaron la animación que ya de 2D es a 3D y si le cambian las voces también va a ser muy difícil que logremos identificarnos de nuevo con los personajes como lo habíamos hecho pero vamos a salir ahí Punistics que ya lo vi que va llegando el muchachón pero bueno esa será la noticia chequen el trailer trailer Caballeros del Zodíaco la leyenda del santuario chequenlo muy 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 a fondo y díganme que les pareció recuerden cualquier duda comentario sugerencia acerca del programa no duden en decírmelo me pueden encontrar en twitter como arroba sodac latino o en facebook me encuentran como sodac games facebook.com diagonal sodac games o busquenme simplemente como sodac en el buscador de facebook y debería de aparecerles ahí una nubis el cual es mi imagen mi imagen de perfil no es el logo que tengo en twitter no es el logo que que ven aquí pero es una nubis debería ser muy característica antes de empezar el resumen porque ya faltan 13 minutos para para terminar terminar porque hoy no estoy en el trabajo y tengo que irme en cuanto termine esto así que porque entro a las 9 así que vamos a dar un leve resumen de todo lo que está aquí antes que nada saludarlos a todos chicos es la tvs soy yo a los siempre moderadores y robóticos cibernéticos move nightbot y sandbot y a nuestro siempre moderador pudiste muchísimas gracias por estar aquí adrian 696 a diminuz víctor a god walker a vagabundo que está aquí de nuevo gracias a cutaro a pegazo y a exploit muchísimas gracias chicos y a aquellos que están sin loguearse que se le da a ese hoy están bastante tranquilos es que no no has llegado y tú pones aquí el caos de hecho pero bueno muchísimas gracias chicos por estar aquí hoy tuvimos menos de hecho tuvimos como 10 menos generalmente andamos por los 26 29 hoy simplemente no sé es viernes es viernes de que se fueron ayer de copas ya que la mayoría de los de los bares están a 2x1 los jueves y los martes o lunes lunes y jueves creo de 2x1 entonces yo creo que la mayoría anda desvelado pero no le hace nosotros aquí seguimos ya si mañana no ando yo por aquí tal vez es porque anden las mismas pero bueno vamos vamos ya al resumen rápidamente pasamos al resumen comenzamos lo que fue hoy con Destiny con lo que son los eventos que va a haber este septiembre y 2 que todavía no hay fecha el 14 del 12 al 14 de septiembre un mapa de 3 contra 3 un evento de 3 contra 3 el cual se va a llamar salvage o rescate o resguardar o resguardar o como quiera que lo quiera traducir el 16 de septiembre va a haber un array para los que son nivel 26 que se va a llamar baúl o glass que es como baúl de cristal bodega de cristal que pensamos va a ser un evento pve después se anunciaron el combine arms o brazos combinados y el queens rat que es la furia de la reina que el primero muy probablemente sea otro pvp donde uses máquinas y el queens rat suena muy muy pve donde muy probablemente sea un dungeon extra de ahí nos movemos a lo que fue The Voice que fue el nuevo juego tipo Guitar Hero Rock Band en el cual en el cual pues vas a cantar como un karaoke pero te va a medir y es como el punto del karaoke es que cantes y no te juzguen y el juego te va a juzgar si cantas bien o cantas mal pero bueno esperemos traiga buenos títulos nos ofrezca buenos títulos para poder para poder disfrutar de del juego un poco más saludos ahí a a Fernando Ventura que nos está acompañando se acaba de mirar a nosotros muchísimas gracias Fernando yo quiero decir pero soy pobre yo también lo quiero y también soy pobre y si tengo play 3 para jugarlo es defectuoso pero ahí está de vez en cuando se ponen las pilas pero bueno no ahorita me gasté mucho dinero en las rifas de hecho si ven por ahí a a nuestro querido dónde está dónde está dónde está si encuentro por ahí a Antoli Chubacón díganle que me conteste porque no le sirvió el código de Dead Space si yo quiero ponerle el 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 nuevo código porque aquí es la no queda mal con nadie así que si alguien lo encuentra o lo conoce Antoli Chubacón díganle que me mande mensaje por por aquí por mensajería de Twitch para poderle entregar un equivalente a su juego pero si nosotros somos pobres y teniendo que pagar deudas que no son mías pues más y ya no vuelvo a confiar en quien gente que me dé códigos porque luego salen defectuosos según yo ah sí códigos para el rey bien y ya ñaca ya no sirven pero bueno son cosas que pasan son cosas que pasan eso me pasa por confiar en extraños bueno la tercera noticia que vimos el día de hoy fue los juegos gratis para aquellos que tienen un TDS y viven en Europa van a estar entregando diferentes juegos entre ellos el yo creo más destacables el Link Between Worlds de Zelda el Yoshi's New Island el y el Mario Party y aquellos que les gusta el Kirby el Kirby Triple Deluxe y el Pokémon Art Academy van a estar regalando varios juegos para aquellos que compraron un TDS o un TDS y lo registran dentro de las fechas de si no mal recuerdo octubre a enero del siguiente año y registren sus juegos ya sea el Smash o los Pokémon los nuevos Pokémon como que van a salir el Alpha el Alpha Zafiro y el Omega Rubí y los registran si están de Europa y en ciertas regiones de Europa van a poder reclamar uno de esos juegos que mencionamos anteriormente y otros más otra noticia para todos aquellos que les gusta o no Dragon Age en Twitter sigan a Origin busquen el Twitter de Origin de hace 6 horas de FreeCode Friday porque lo único que tienen que hacer es retuitear ese ese mensaje y estar siguiendo a Origin para ser elegibles para entrar dentro de lo que es la rifa que está realizando de Dragon Age 2 así que chicos vayan vayan a Twitter ahí busquen Origin busquen el post que va a tener la imagen de Dragon Age lo van a encontrar muy fácilmente hace 6 horas a las 12 12 de la noche busquenlo retuiteenlo y de paso si quieren pasarme ahí mandarme un tweet a mí arroba arroba sodac latino ahí me mandan un mensaje diciendo ya mandé mi mensaje y si ganan por favor por favor porque solo van a dar 5 y va a haber miles de personas si ganan por favor manden un mensaje de que ya valiste ya me gané uno ya quedan menos para ti ni modo ni modo si ganan la verdad yo estaría más que feliz de que de que alguno de ustedes o yo porque yo también mandé alguno de ustedes ganaran entonces manden todos sus mensajes si tienen varias cuentas de youtube de twitter mándenlo con todas ojalá y alguien pueda ganarse ese Dragon Age 2 siguiendo 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 con las noticias que tuvimos el día de hoy capcom va a estar lanzando lo que es sus descuentos por parte de la plataforma de steam ahorita hay de 50 hasta 80 por ciento de descuento yo les recomiendo por mi experiencia los recién así que chequenlos si les falta alguno para su colección o alguno que no tuvieron la oportunidad de jugar vayan vayan a la plataforma de steam y chequen la verdad están muy baratos 50 75 por ciento la verdad de esos descuentos de 75 por ciento en steam son los que no se pueden dejar dejar pasar y bueno pasando otra de las noticias que vimos fue que para los que tienen playstation 4 que playstation 4 ha estado arrasando en ventas a xbox one en los últimos ocho meses al menos en eeuu y aparentemente lo seguirá haciendo y esto dice el el productor por así decirlo uno de los integrantes de playstation ha sido gracias a lo que es el diablo 3 triple of souls edición para para playstation 4 y el madden 2015 entonces pues bueno buenas noticias para playstation y para sony en general después vemos rápidamente lo que fue el nuevo mapa de titan fall que va a estar saliendo para xbox one y para pc dentro de poco y para los de xbox 360 tendrán que esperar un poco más ya que va a tardar un poco más para ellos en salir y el nuevo mapa se llama robotic research pero bueno esperemos aquellos que tengan titanfall puedan disfrutar de este mapa y aquellos que tienen xbox 360 bueno solo esperen un poco más y también pueden disfrutar de la misma manera y no se spoileen mucho lo que es el mapa pero bueno nuevo mapa es nuevo mapa sin importar cuando como y donde la siguiente noticia que tuvimos fue el dying light que es un nuevo juego que va a salir para para todas las plataformas es para xbox one xbox 360 play 3 play 4 y pc que va a ser un mundo abierto de zombies al igual que lo que es DC chequenlo se ve bastante bien y la noticia aquí no era tanto que el juego estuviera todo brutal que la verdad si está muy bien pero no era tanto que tuviera un outstanding en todo sino que cambió su fecha de lanzamiento para bien lo cual era muy raro esa fue la noticia que cambiaron su fecha de lanzamiento de febrero en algún día de febrero que la conocemos la cambiaron de ¿saben qué? ya sabemos y somos unos genios terminamos todo en en un 2x3 y la vamos a lanzar de lanzarle en febrero la vamos a lanzar en enero a finales y bueno entonces digo no es tanto que sea la cantidad así de uy obviamente fueron días ni siquiera un mes porque si hubiera sido marzo tal vez todavía y aparte febrero tiene 28 días pero fue la noticia de que es muy raro encontrar encontrar una una fecha cambiada de esa manera ¿no? cambiada para bien por así decirlo así que bueno esa fue de las últimas noticias y la última o con la que terminamos fue esta de los cambios del zodiaco que va a estar saliendo al menos en México el jueves 25 de septiembre en Cinemex y la verdad tengan mucho cuidado no quieren destruir su infancia tengan mucho mucho cuidado la verdad yo me voy a poner a estudiar un poco acerca de la película para ver si alguno algunas de las voces o todas las voces van a ser las mismas porque si no va a estar difícil como les decía si la película pasó de ser la serie 2D a 3D es como ya no es lo mismo y es como si tuviera si tuviera la misma animación 2D la animación clásica sería como ah bueno cambiaron las voces lo he escuchado en japonés también entonces bueno que le cambien las voces no cambia tanto la personalidad pero si le cambian las voces y aparte te entregan una animación nueva completamente diferente y los personajes ni se parecen es como la película de Godzilla estaba mejor o la película de Transformers estaba mejor y es como es un movimiento muy muy arriesgado la verdad yo considero que es muy muy arriesgado pero esperemos tendremos que ver y si ustedes no quieren arriesgarse a ser los primeros en verla manden chivos expiatorios ya sea a sus hermanos a sus amigos a sus primos al cuñado a lo que quieran y luego pregúntenles como les fue obviamente manden a alguien que o algún amigo que tengan super fan de los caballeros manden a alguien que si sepa y les vaya a decir ah si está bien o no la regaron o eh esa dos tres manden a alguien que si sepa porque si manden a alguien que no tienen ni la menor idea al niño que tiene seis años o ni le gustan los caballeros o a acá a la novia que es acá toda persona y no le gustan las caricaturas o lo que sea o a su compa que es todo y tampoco le gustan entonces nada manden a alguien que sepa para que para que puedan puedan tener un punto de referencia de que estamos hablando dice Sila estamos dando un resumen de todo lo que vimos el día de hoy y terminando con lo que es la la nueva película que había en el sudiaco que va a salir aquí en México el 23 el 25 de septiembre el jueves a las dos de la noche yo creo y hablando de que no se está arriesgando mucho al cambiar la animación y si cambian las voces va a ser catastrófico al menos para esta película y bueno chicos yo con esto me retiro Harry Full ya llegó no más no más no más me retiro me retiro pero no sin antes pasar lista como siempre ya pasamos a los bots saludos a ella Puddysticks a Adrián muchísimas gracias por estar aquí chicos me voy retirando a Dominus Víctor muchísimas muchísimas gracias Fernando Ventura muchísimas gracias God Walker gracias gracias Harry Full gracias llegaste tarde ya te caché a Tato09 muchas muchas gracias a Vagabundo muchas muchas gracias a Cutaro gracias gracias como siempre a Expegaso a Exploit muchísimas muchísimas gracias y a Sila que se nos está uniendo ahorita al final muchas gracias chicos espero no ruiden mis infancias dicen por ahí no esto es lo que todos esperamos pues si se acabo de ver el trailer estoy seguro que no la veré pues bueno yo voy a enviar a alguien yo estoy seguro de que alguien de mis amigos debe de de los que son fans tienen que ir a verla así que pues bueno ahí esperé esperaré un punto de referencia pero bueno les recuerdo esto se va a subir un poco más al rato en lo que es la plataforma de de YouTube ya que llega a la oficina lo subo porque por aquí por Twitch estoy casi seguro de que me va a eliminar el video o me va a eliminar el audio por derechos de de autor por la música que estoy usando de Spotify así que lo grabo y lo subo y ya no no le doy la monetización porque aquí en aquí en Twitch aunque no le diga yo nada me lo quita y es como ok tranquilo pero bueno yo se lo subo chicos para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver todo de escuchar todas las noticias que estuvimos discutiendo el día de hoy esa es la de ellas tiene cara de la Zora de Kingdom Hearts ah Zora ah no lo leí mal ya yo mal pensado si bueno chicos a los que no tuvieron la oportunidad se los dejo en YouTube muchísimas gracias a todos por estas para acompañarme en estas mañanas con Moran y bueno yo soy Moran o Zodak recuerden seguirme en Twitter Facebook o darle like a las noticias de esla.pro en las cuales estoy ayudando ahí de colaborador algún en alguna que otra noticia y bueno que tengan un excelente excelente día excelente viernes fin de semana pónganse a jugar no hagan nada en el trabajo no estudien en la escuela no no se crean es el último día chicos esfuércense pónganle ganas ahí a la escuela pónganle ganas ahí al trabajo para que se sientan bien y digan hoy sí trabajé hoy me merezco descansar hoy me merezco irme por mis buenas mis buenas frías mis buenos tragos con los amigos porque ya se acabó la semana muchachos ya es viernes así que disfruten yo soy Zodak y nos vemos hasta la próxima transmisión chao chao la próxima chau CC por Antarctica Films Argentina